Y empezó el 2023, bien cabrón, contigo hay un blog Se los dije ya, que hay que empezar a preocuparnos menos Y a disfrutar más porque la vida va rápido Demasiado, como este año, me lo llevo en el corazón por siempre Y empezó el 2023, bien cabrón Bueno gente, estamos en un nuevo video Aparecí literalmente después de 6 meses en mi canal Esto iba a ser un vlog, navidad año nuevo, estilo el que hice el año pasado Pero la navidad se desvirtuó Empezó normal, es en el family Después salí afuera a ver los juegos artificiales que notaron nada prácticamente Porque bueno, toda esa campaña por el mal que hacen los sonidos y todo eso Después descorchamos y brindamos Se repartieron los regalos Estamos en la previa ¿Qué tienen para ese luisos? Me quiero empegar Me quiero empegar muy rápido para ir real Mal Porque estuvo el bordeto salir la joda Porque estaba horrible el tiempo y ahora es mejor que nosotros saltamos acá Lleguenlo Preparación Un hombre servible No crean en una mujer que usa pestañas No se me dice ¡Ay, tecladas! Hola, ¿cómo estás? Vamos a documentar el... ¡Vamos a documentar el... ¡Muy bien! ¡Salud! No contesto la situación Hoy es 30, mañana es 31 Y hoy hay joda y mañana también Y tipo la misma joda vamos a ir Nos vamos a juntar con 3 amigas más Y después vamos a ir a la joda Así que nada, los mantengo al tanto Mi outfit, el espejo roto Y botas Primera verde, asumuli championes verdes Pero para mí está bien tu outfit No sé por qué si es que no Se nos está uniendo a la previa Una previa muy Manija Una nena sencilla Como arcángel a maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a 200 mía Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pone a bailar Y en mi pesa te voy a desnudar Bueno acá termina el vlog de hoy Son las 8 y 30 Supuestamente estábamos yendo donde había after Y no había after No sé por qué Así que nos vamos A dormir A dormir Buenas noches para todos menos Para ustedes que no duermen con vosotros No, no Bueno, vamos a comer los corazones acá Enferte el auto de tanto Porque llevó justo a su madre Las... ¿Cómo se dice? No sé No sé de la vida Las consecuencias No, no, las coincidencias Las coincidencias Vio el auto 5 cuadros y dije Este es el auto Y ahí era el auto Salió la madre Y dije, ma, soy yo Cuando acabas de contar un video De cuándo sale la madre Hola Hola Puse el celular Para verlo en el brazo Ah, dale Buah Y este que Que al parecer Estaba bien Ay no, yo como le chame Me hace mal No, en serio No, como le chame Le chame la camina Pero nos vestimos iguales Yo lo blanco Y toco en lentejuelas ¿Cuáles son las últimas palabras Antes que termine el año? Faltan dos minutos Ahora esto Lo que soy Y lo que haré Y ya está hecho Lo que haré Lo tanto Y lo han he hecho Yo no過去 Yo no voy a tomar Una ¡2023! ¿Y tus primeras palabras del 2023? ¡Damos chilo! ¡Damos chilo! ¡Damos cada año nuevo! ¡Había llegado un año nuevo! El arbolito ¡Estaba loca! ¡Mira! ¡Sophie la única estrella acá! ¡Sacaba la estrella! ¡No! Vamos a pensar en qué vamos a hacer el 2023 Objetivo 2023 Aprobar todo este año Tipo... Porque voy a empezar la facultad Y ser feliz Conseguir mi meta de 2000 ¿De qué? De 2000 ¿De 2000 qué? Me está borrando Vas a llegar ¡Salud! ¡Place y amor! Yo solo plaga ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Me quedo con la plena! ¡Corre con lo llenar! ¡Me quedo con la plena! ¡Corre con lo llenar! ¡Me quedo conmigo! Estamos en la previa Hacían fotos ¿Cuál es tu gusto culposo? ¡Mi gusto culposo! ¡Los turrosas! ¡No mentira los turros no! ¡Los gauchitos! ¡No! ¡Los agroboys! ¡Los mayores! ¿Tu gusto culposo? ¡Todas! ¡Las mujeres! ¡Re! ¡Mi gusto culposo son los hombres! ¿Cuál es tu gusto culposo? ¿Mi gusto qué? ¡Culposo! ¡Los menores! ¡No! ¡Para! ¡Las rubias! ¡Las menores! ¡Y la de 30 para arriba! ¿Cuál es tu gusto culposo? ¡Pulposo! Algo que te guste pero que sabes que es tipo tan mal que te guste ¡El alcohol! ¡El alcohol! ¡La droga! ¡El exceso! ¿Cuál es tu gusto culposo? ¡Mi ex! ¡Ay no! ¡Cuál es tu gusto culposo! ¡Cuál es tu gusto culposo! Bueno, Shending ¿Nos juegan? ¿Nos juegan? ¿Nos juegan? ¿Nos juegan? No, no se ve nada pero estaban todos montados ahí Bueno, como que... ¡Chau! ¡Que pasen bien! ¡Nos vemos! ¡En los parágonos de tránsito! ¡Iban 10 negros atrás! ¡Y 4! ¡Y acá que íbamos 4! Tuvimos una suerte de la chingada ¡No! ¡No! Fio negativo el espirómetro La cabrón está aproximadamente 2 kilómetros ¡No, 1 kilómetro! ¡Ahí está! ¡Mira la fila de autos! ¡No, pero para atrás! ¿Quieres? ¡Arriba! ¡Un pará! ¡En el 13! ¡En el 13! ¡Estamos con 10 negros! ¡Es de probar luz! ¡Aquí está por la paga! ¡Un 13! ¡No se vea la paga con el chau! ¡No! ¡Me gusta! ¿No se vea la paga con elee? Lo digo públicamente, es horrible la organización Llegaron su generador unos 20 minutos y dos No saben la aspiración que fue adentro y afuera No, no me quiste, esa música es que me quiste ¡Aaah! ¡Está bien esta huevada! 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 ¡Está malando! ¿O si yo no se le acabo hasta ahora? O sea, está bueno pero no tanto Podría ser mejor Los juguetes encontraron como 10 tickets y las regalaron, no sé ¿Cuántos tickets encontras hasta ahora? ¡20! ¡50 boludo! ¡20 horas! ¡10! ¡Cada vez se quedan más chicos! ¡10! ¡20! ¡10! ¡20! ¡11! ¡No! No puedo ver si es un cabrón ¿Cuál es el más lindo de la caba? La hueco doura El más guampudo ¿Quién es el más guampudo en la caba? El más guampudo El más guampudo El más guampudo ¡Vifo para la caba! ¡En qué! ¡Viva la caba! ¡No! Jajaja ¡Mira la caba! ¡Que no perdona! Terminamos la jugada ¿Qué estamos haciendo? Un pancho Tres, tres, tres ¿Espectos días para ahora? Eh, quiero... Comer algo y irme a dormir ¿Espectos días para el after? Yo quiero dar unos besitos Para, voy a contar algo No di ni un besito para dar algo Pero dos besitos porque tenes mucha plata Dos besitos porque tenes mucha plata Atentamente tu bacha Ey, si me hagan toda la nada va a salir elegante Eh, eh, eh Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Selfies, eh ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Venga, el pan ahí, mira! ¡Ay, caos mal! ¡Que 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 caos mal! ¡Estamos un video Piti! ¡Bailad con el balé! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dale! ¡Eh, eh! ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Me miró la que no perdona! ¡Eh, eh! ¡Que random ese carajo! Tengo para opinar, me siento random en la que uno se encuentra en la vida ¿Qué opinas de esta situación? Te encanta Te encanta ¿Expectativas para el aster? La verdad, no tengo que decirlo porque prefiero que me sorprenda Me quemó la camisa y caras ¿Expectativas para el aster? Quiero comer a alguien que no me ha comido el acabo de morir Decida algo Anto, ¿Qué opinas de lo que dijo Valentina? A veces no pido nada de la situación porque es demasiada cosa para procesar Lo amo, Cowboy Más fácil se ilusionar y yo me lo maté a esta bruda ¡Los amos! Estás en los capos robándose un cono y bueno es lo que resulta, no no huel Bueno la verdad que es lo que... Y si va a ser fácil, va a ser repelado Y si 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 va a ser repelado ¡Eso mismo! ¡Buenos merriquimi! Bueno, ahora estamos yendo No sé cuánto es el sol Chicos, estamos muy mal, me siento... Me siento... Me siento isolada Siento como que necesito tirarme una piscina de agua fría con hielo en este Si te quedo en tu momento o voy a morir Uhhh, pero se vienes ajo Me rehabilitó la vida Me rehabilitó la vida ¡Pero se vienes ajo! Ahora estamos acá en el after party After go check ¿Qué tenés para opinar del after? Está bueno Está bueno, en serio Está re pobre El after del after es infinito El after del after es infinito ¿Qué opinás de la noche? ¿Qué no dormiste todavía? Yo sigo tomando agua ¿Vos nunca opinás de la noche? Fue buena, pero no fue tan buena Fue buena, pero... Podría ser más buena Tipo, dejó mucho que desear La verdad Estuvo bueno y eso Pero muy mala utilización Para lo que cobran Y todo eso Tipo, y como para el estatus que tienen Pero toda anoche Tipo... Pero es la cabra Es la cabra Hay chance igual Y bueno gente, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado mi vlog Feliz año Y nada Que logren todos los objetivos Que se van a proponer O que ya se propusieron para este año Y bueno, suscríbanse Denle me gusta Y nos vemos en el próximo video Chao